Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a la tercera parte de este vídeo bueno es la tercera y última parte de este vídeo de la instalación de 16 cámaras corrigiendo no es como la que habíamos mencionado en el segundo vídeo y estábamos comentando que era 24 cámaras es corrigiendo son 16 cámaras de 2 megapíxeles vale como pueden ver pues ya este concluimos con la instalación de una fuente de poder a una cámara que dejamos allá al fondo en esta nave y bueno ya estamos aquí en el lugar donde se instaló todo en el interior de la oficina del cliente aquí ya estamos checando que todo esté bien vamos a ver cuál es la cámara que que nos está faltando para conectarlo en su cable prácticamente como les como les comentaba el cableado ya estaba hecho entonces este como pueden observar ahí el cable de color gris es el que ya estaba instalado y el los cables de color este azul son los cables que metimos después voy a desconectar tantito la 8 vale entonces vamos a estar viendo cuál es el la cámara que nos hace falta vamos a quitar tantito por aquí la tapa de este gabinete para poder manipular lo mejor y bueno ya son las tres últimas cámaras que nos hace falta de ubicar para concluir con este con esta instalación y bueno vamos a continuar entonces con este vídeo bien al parecer ya ubicamos la el cable que es que es el de la cámara que nos hace falta vamos a ver si funciona bien muy bollabita para acomodarlo nada más aunque si lo veo perfecto aquí Estoy viendo la puerta de donde viene Estoy viendo todo lo que se está haciendo aquí hasta el fondo Esta vaca desde el pasillo Yo creo que ahí está, ¿verdad? El que va corriendo Se estrompieza Se rompen los cicos y se vuelve Sí, yo creo que está perfecto Y bien amigos Es así como terminamos la instalación de 16 cámaras de 2 megapíxeles con un DVR de 4 megapíxeles con un disco duro de 3 terabytes Bien, perfecto, por ahí ya estábamos dando las últimas palabras entonces de esta instalación Entonces, como pueden observar la instalación concluida y bueno vamos a seguir comentando por aquí todavía en la rezanada y toda la colocación del cable Bien, también aquí hemos instalado un pequeño punto de acceso un router para que el cliente tenga internet a su oficina Vamos a mostrarles por aquí como quedó el gabinete ya instalado El gabinete metálico es un gabinete por ahí tenemos el modelo vamos a mostrarlo Es un gabinete de 40 por 60 donde le instalamos lo que es el DVR El DVR, la parte de arriba va atornillado y también le pusimos una fuente de 16 canales 20 amperes adicional a eso le pusimos un multicontacto de 8 entradas o salidas para alimentar el DVR la televisión la fuente un switch que también aquí conectamos para conectar lo que es el punto de acceso y conectarlo al DVR y es así como quedó ya instalado prácticamente este sistema Ahí como podemos observar de esta manera quedó el cableado prácticamente fue rústico con canaletas o tuberías ya que el cliente así lo quiso Ahí vamos a rezanar con rezanador de la marca Comex Aquí tenemos el rezanador que vamos a estar utilizando para tapar esos hoyos y bueno amigos pues así dejamos esta instalación completa cliente satisfecho y bueno ahí solamente le agregamos un plus al cliente le regalamos el punto de acceso de la marca Tepelin Este se lo ofrecimos al cliente y bueno para que tenga internet aquí en su oficina En un momento más vamos a grabar como que va a quedar también en el área del monitoreo para el vigilante lo que pasa es que también quieren visualizar lo que pasa aquí en la fábrica si la fábrica de telas y bueno en un momento más nos vemos Perfecto por ahí se nos olvidó también comentar el modelo de la fuente de poder que utilizamos de 16 canales de 11 a 15 volts 20 amper y bueno pues el modelo de esta fuente es el XP 16 DC guión 20 4KB vale ahí la vamos a estar mostrando en pantalla el modelo y bueno vamos a seguir entonces con con esto lo de la rezanada que tenemos que dejarlo perfectamente bien ahí cubierto donde entran los cables para que no este entren los polvos o cualquier otro animalito por ahí que quiera invadir a a la oficina vale entonces vamos a poner en cámara rápida para agilizar este video y bueno pues ya al final por ahí vamos a estar mostrando también como pues ya quedó también la instalación de una computadora en el área de la caseta de vigilancia para que ahora sí que el vigilante o el de turno pueda también observar en las noches que es lo que sucede en el interior de la empresa vale pues bien mis queridos amigos estamos concluyendo entonces con este video y agradeciendo a todos ustedes que nos han seguido en nuestro canal no se les olvida de no se les olvida de compartir este video por las redes sociales compártanlo con sus amigos para que vean el trabajo que estamos haciendo y pues aquí estamos para cualquier recomendación duda sugerencia y si por ahí necesitan adquirir un equipo para cámaras o internet o en alguna otra cosa pues también estamos promocionando estos equipos de cámaras de seguridad CCTV y bueno pues ya estamos aquí en el área de la caseta de vigilancia como pueden observar pues ya conectamos una PC y dándole internet y con un nombre de usuario y contraseña pues estamos entrando con la aplicación IBMS 4200 para poder visualizar las cámaras en este caso el cliente pues nada más le está dando permiso a ciertas cámaras para que el vigilante esté atento de lo que sucede al interior de la nave y bueno pues ahora sí que con este video concluimos con la instalación de 16 cámaras de la marca Edcon un deber de 4 megapíxeles entonces este pues sin más que decir nos despedimos espero que les haya gustado servido este video y pues quedamos a la orden para cualquier duda o aclaración y para cualquier otro tipo de proyecto que igual se requiera alguna recomendación pues estamos a la orden y bien vamos a dejarle aquí con este video vamos a dejarles algunas imágenes de la de las últimas imágenes que de la conclusión de esta instalación vale entonces gracias mis queridos amigos estamos a la orden vamos a dejarles a la orden vamos a dejarles Gracias por ver el video.